Defendiendo al ciudadano en cumplimiento de sus promesas de campaña. En la Cámara de Diputados de la Nación se consiguió una media sanción a la ley que pone freno a los aumentos de tarifas de servicios. El diputado nacional Omar Félix del Uniblog, que somos Mendoza, se inclinó por frenar los fuertes incrementos en las boletas de luz y gas que generan muchos dolores de cabeza, dijo, a las finanzas de las familias, comercios, clubes, instituciones, minipymes y empresas. Planteó además Omar Félix que vivimos en una economía dolarizada donde los sueldos de los trabajadores son los únicos especificados. El aumento de tarifas es el tema que más preocupa a los argentinos. Creemos que mejor ayudar a las empresas subsidiándoles los servicios que tener que generar más planes sociales para las personas desocupadas. Hoy los comercios pagan más en el alquiler o en la factura de luz que en el salario de sus empleados. Finalmente pidió al presidente Mauricio Macri que escuche los reclamos de la sociedad y convoque al diálogo a todos los sectores para consensuar políticas positivas que le mejoren la calidad de vida a los argentinos. Coincidiendo con la postura de Omar Félix, la totalidad de los concejales Somos Mendoza de San Rafael declararon la emergencia tarifaria en el departamento sureño por el término de un año. La pieza administrativa incluye a todos los usuarios del ámbito residencial, comercial e industrial y de entidades de bien público.